Vamos a interrumpir este programa, está la compañera Giseth Cabrera desde el Estado de Zulia con mayor información. Sí, efectivamente, usuarios y usuarias del sistema bolivariano de comunicación e información, nosotros iniciamos esta transmisión que tiene con motivo la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, quien realizará acá en la entidad el encuentro de empresas socialistas, el lanzamiento de empresas socialistas, por supuesto, con miras al aumento de la aprobación de todas estas empresas recuperadas, empresas aliadas, creadas, que suman en total 453 emprendimientos que hacen parte de este nuevo sistema económico enmarcado en lo que es la agenda económica bolivariana. Vemos en las pantallas del sistema bolivariano de comunicación e información al presidente Nicolás Maduro en compañía del vicepresidente ejecutivo de la nación Aristóbulo Isturiz y el gobernador de la entidad Francisco Arias Cárdenas. Vemos cómo entra al complejo petroquímico Ana María Campos, que está ubicado en la costa oriental del lago, específicamente en el municipio Miranda, que hace pase... Bien, estamos nosotros, vemos con los trabajadores, los van saludando a todos los trabajadores, la clase obrera en pleno, que ha hecho... La clase obrera que trata de saludar al primer mandatario nacional, quienes han venido participando en diferentes mesas de trabajo, esto con miras a realizar las propuestas para fortalecer su proceso económico, para hacer partícipes de todas estas acciones económicas que desde el objetivo nacional se están generando con miras al fortalecimiento económico de la nación. Vemos la exclusividad de la clase obrera que ha venido a ser partícipes de este lanzamiento de empresas socialistas. Vamos a conversar con parte de los protagonistas que hacen parte de esta... de esta emergencia económica, usuarios y usuarios del sistema bolivariano de comunicación e información. Vamos a conversar con parte de las personas que... Juan Carlos de Pablo, presidente de Pequibén. Coméntame este nuevo sistema que enmarca a las empresas socialistas en este momento, que se trabaja para fortalecer el ámbito económico de la nación. ¿Cuál es el aporte que desde Pequibén, que desde el área petroquímica se hace a este nuevo lanzamiento del día de hoy? Sí, Pequibén tiene la responsabilidad del suministro de materias primas, resinas pláticas, productos industriales, fertilizantes, para la correcta operación de todo nuestro sistema industrial. Desde aquí estamos garantizando materia prima a todo este sector industrial que hemos ido desarrollando y que hemos ido fortaleciendo. Bien, así, ciudadanos y ciudadanas, estas son parte de las impresiones de las personas que son protagonistas de estas mesas de trabajo que se han realizado en todo el país. Vamos a conversar con parte de los trabajadores y trabajadoras de Empresas Recuperadas que están formando parte de este sistema de empresas socialistas que se hace su lanzamiento oficial el día de hoy. Me dice tu nombre y la empresa a la que pertenecibo. Mi nombre es Nubia Yusti, estamos ubicados en la ciudad de Maracay, fabricante de ventiladores. Estamos aquí en el día de hoy pidiéndole el apoyo, el respaldo a nuestro presidente para que nuestra empresa siga adelante, ya que estamos necesitando tan solo una mano de él para que nuestros compañeros, que somos una totalidad de 120 trabajadores, que estamos en riesgo de que nuestra empresa cierre. Coméntame, ¿cuáles son sus propuestas como trabajadores para el fortalecimiento económico del país? Nuestra propuesta es seguir apoyando a nuestras comunidades, seguir respaldando el proceso para así poder combatir la guerra económica que hemos estado, que nos ha estado en el caos que tenemos. Ok, muchísimas gracias. Parte de los protagonistas, trabajadores y trabajadoras de la patria, que vienen a hacer sus aportes, sus propuestas en este lanzamiento de Empresas Socialistas que se realiza el día de hoy. Desde el Estado de Zulia, específicamente en el Complejo Petroquímico Ana María Campos, ubicado en el municipio de Miranda, la costa oriental del Estado de Zulia. Vemos cómo personalidades del gobierno, de integrantes del Tren Ministerial en el Área Económica han venido a escuchar las propuestas que los trabajadores y trabajadoras vienen a hacer, que han estado participando en mesas de trabajo, conversatorios, que han estado evaluando sus aportes, sus producciones, cuáles son los rubros específicos que tienen a fortalecer. Bien, usuarios y usuarias, como pueden ver a través de las imágenes que les lleva el sistema bolivariano de comunicación e información, son parte del recibimiento que le hace el Poder Popular, el Poder Obrero al primer mandatario nacional, quien viene acompañado, por supuesto, del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Listuri, e integrantes del Ministerio, del Tren Ministerial en el Área Económica, encabezado por Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área. Nosotros vamos a tratar de conversar con parte de los trabajadores y trabajadoras que en este momento están haciendo presencia acá en el Estado. Me dices tu nombre y el nombre de tu emprendimiento, por favor. Antonio Malavé, Antonio Malavé, nos encontramos aquí apoyando a Nicolás Maduro Moro, porque la revolución es indetenible y nosotros, la clase obrera, somos la garantía de que nadie va a parar este proceso revolucionario liderado por nuestro compañero Nicolás Maduro Moro, ya que está en manos de nosotros mantener y sostener esta revolución. Coméntame, ¿cuál es la empresa a la que pertenecen? ¿Cuáles son los niveles de producción, el producto que ustedes crean con sus manos? Nosotros somos trabajadores de Festún y somos los que estamos tratando de llevar a nuestro pueblo, nuestra conserva de actún a muy precios accesibles para que le llegue a nuestro pueblo de manera fácil y accesible. ¿Cuáles son tus propuestas para el fortalecimiento de su producción y para que de alguna manera ustedes coadyuven en todas estas acciones económicas que van con miras al fortalecimiento económico del país? La propuesta que tenemos nosotros es la de tratar de mantener y llegar de una vez por todas a tener soberanía alimentaria y dejar de mantenernos con la renta petrolera y nosotros con nuestro producto, tratar que nuestra meta es exportarlo para ayudar a nuestro proceso revolucionario, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que él también tenga divisas y poder ayudar a las escuelas, a la salud y a todas las demás cosas que él pueda y necesite las divisas para ayudar a nuestro proceso revolucionario. Vamos a conversar con parte de los trabajadores que están en este momento en el complejo Ana María Campos, aquí en el municipio Miranda del Estado Zulia. Estos trabajadores que han estado participando en todas las mesas de trabajo, diferentes conversatorios, esto con miras a fortalecer todo lo que es la producción que ellos hacen de sus diferentes centros de trabajo. Me dices tu nombre, por favor. Bueno, sí, mi nombre es Roger Lemus, bolsero principal de Efectum, fábrica que ahora conserva de atún. En realidad hemos estado reunidos en mesas de trabajo acá en el INSE y hemos tenido una buena propuesta para el presidente. Gracias, señor 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 presidente. señor presidente. , señor presidente. , señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. , señor presidente. y señor presidente. Gracias, señor presidente. y 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 señor presidente. Para que hiciéramos el acta formal con todas las normas de rigor para hacer el traslado del sable a donde van a hacerle todo este trabajo que va a significar las copias en original que se van a entregar a quienes se gradúan. Y el planteamiento que hemos establecido en el documento que le decía el presidente, traerlo nuevamente al Museo Rafael Urdaneta el 24 de octubre, cuando cumple años el general Rafael Urdaneta y cuando vamos a inaugurar la plaza a socorro de Urdaneta. La esposa de Rafael Urdaneta que ha hecho tanto mérito, hizo tanto mérito al lado del más fiel y el más noble de los generales de Bolívar. Por eso tenemos entonces aquí, primero voy a colocar mi firma aquí para después entregarle al general en jefe y al presidente de la república esta joya que va a ser tratada, lo dice el convenio, con todas las de la ley. Con los cuidados, con el rigor, con lo que significa esta pieza histórica valiosa, única. Yo le digo a los hermanos que tiene mucho valor la espada que el ayuntamiento del Perú le entregó al libertador, pero que esta es una espada de guerra, que es la espada de combate que usó el libertador Simón Bolívar. Por eso estamos poniendo en las manos del señor ministro, en las manos del señor presidente, esta joya que honra al Zulia para este propósito que es loable, de enaltecer a Rafael Urdaneta y hacer que sus virtudes estén en cada uno de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Y la Guardia Nacional Bolívariana! ¡Viva Zulia! ¡Viva Zulia! ¡Viva! Sí, vemos usuarios y usuarias como el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias, Carlos Cárdenas, hace finalmente la entrega de este sable original de Rafael Urdaneta. O uno de los libertadores, el soldado más fiel para el propósito que acabamos de referir. Gracias, señor presidente, por visitarnos y gracias por este homenaje a Rafael Urdaneta, que estimamos trascendente para los más nobles, los más loables y los más altos valores del Zulia. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, un gran aplauso a la memoria histórica del general en jefe de la lealtad, Rafael Urdaneta. Quisimos empezar este evento precisamente con este acto lleno de simbología y de carga histórica. No es poca cosa, queridos compatriotas que nos escuchan. Vamos a darle un aplauso a toda Venezuela que nos está viendo y nos están escuchando en esta cadena nacional revolucionaria, democrática y popular de radio y televisión desde el Zulia. ¡Que viva el Zulia! Aquí vinimos precisamente donde se ha desarrollado este taller, este seminario de trabajo, de planificación y acción. Para la creación hoy, como vamos a crear, del sistema nacional de empresas socialistas y del Estado que va a articular la agenda económica productiva. Con los 14 motores y más. Por eso es muy importante este acuerdo que se ha firmado. Y por allí empiezo. Hemos firmado un acuerdo para que esta espada sea reivindicada y llevada, exaltada al más alto lugar de la patria, del panteón de la patria. Pudiéramos decir, queridas hermanas, hermanos, por aquí estoy viendo, gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, hermano y camarada, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, hermanos. Saludo especial a Nolipo Caterra, hermana constituyente. Siempre en la primera línea de batalla, vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturiz Almeida, vicepresidentes de gobierno, vicepresidentas, ministras, compañero ministro, presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, compañero general en jefe, padrino López, ministro del poder popular, para la defensa. Gerentes, trabajadores, dirigentes, trabajadoras. Muy importante este primer paso de la clausura de este taller que hemos hecho en las últimas 48 horas. La espada, esa espada que ustedes ven ahí, fue el sable de combate del libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo, que se yo. Entonces, la derrota del imperio español y su expulsión definitiva de tierra venezolana. Esa es la espada más gloriosa que hoy por hoy se pueda conocer en tierras latinoamericanas y caribeñas. Es la espada triunfadora de Carabobo, de Bolívar, que como espada de victoria se la envió para convertirlo en guardia y custodia de la victoria al general nacido en esta tierra, al general Rafael Urdaneta y de ser una espada de victoria se transformó, querido bisnieto Alberto Urdaneta, querido bisnieto de la línea directa de nuestro general libertador Rafael Urdaneta, de la espada de la victoria y además se convirtió en manos de Rafael Urdaneta en la espada de la lealtad absoluta a la idea de Bolívar. Más allá de derrotas o victorias, Rafael Urdaneta, luego de la traición de 1830, de la división y descuartizamiento de Colombia a la unida, Colombia a la grande, Colombia a la bolivariana, luego de la traición a los soldados y oficiales que regresaron victoriosos del sur y el despojo de sus tierras y de su propia vida, luego de la muerte de Sucre y de Bolívar, Rafael Urdaneta quedó casi solo, solo, físicamente solo, pero no queda solo nadie cuando en su alma reposa una causa justa y es capaz de ser leal a la causa a la que ha entregado su vida, así que de solo frente a las circunstancias que la vida le coloca. Muestra de dignidad, de coraje, de valentía, de conciencia suprema del papel que le tocó jugar hasta el último día de su vida, por eso esta es la espada de la victoria de Bolívar y la espada de la lealtad absoluta del general Urdaneta a Bolívar y a la idea de patria, que dejó para la posteridad, para las generaciones que luego llegaron y las que están por llegar. No es cualquier cosa hablar de victoria antiimperialista de entonces, no es cualquier cosa hablar de lealtad, de hombres que supieron sobreponerse a las dificultades, dificultades mucho más grandes que las que han pasado cualquier generación de entonces para acá, dificultades en medio de la guerra que se dio por la libertad y la independencia de nuestro pueblo, de nuestra tierra, más allá de las fronteras de lo que hoy se conoce como Venezuela, como todos nosotros sabemos. Así que es inmensa, es gigante la gloria que reúne esta historia hermosa alrededor de este sable, sable de victoria y sable de lealtad, así lo decreto, el sable de la victoria bolivariana y el sable de la lealtad de Rafael Urdaneta, victoria y lealtad, dos categorías inseparables de la lucha histórica que ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca a nosotros, que nadie nos venga a hacer historia, que nosotros sabemos bastante de testimonios de lucha, de sacrificio y de vida. Esa espada ahora va a pasar un proceso muy importante, porque de ella se va a sacar la réplica que se le va a entregar a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y además la vamos a tener como réplica para entregarla como reconocimiento nacional e internacional a aquellos líderes, a aquellas lideresas, a aquellos movimientos sociales, a aquellos pueblos que sean ejemplo también de victoria antiimperialista y de lealtad suprema a la humanidad. Será un premio especial que entregará la República. A quienes en nuestra patria y más allá, representen esos valores. Así que muy significativo y hermoso el inicio de este taller, donde venimos a recoger las propuestas y venimos a tomar decisiones en el marco de la agenda bolivariana, de la agenda económica para enfrentar la emergencia y para apuntalar la construcción del futuro de un nuevo modelo económico. Bueno, queridos camaradas, vamos a pasar entonces a las intervenciones de los voceros de las distintas mesas de trabajo, ¿verdad? Tenemos un video, un video resumen. Bien, vamos a pasar directo a los voceros. Entonces, los voceros que trabajaron en las mesas de este seminario, han sido convocadas más de mil empresas, más de mil empresas, mil empresas, de distintas escalas, que reúnen una experiencia, una capacidad, un patrimonio económico, impresionante. Yo diría que nunca la patria tuvo en manos de sus trabajadores y sus trabajadoras tanta potencia, tanto poder económico para apuntalarlo en el plan de desarrollo económico y superación de las dificultades que estamos enfrentando. Nunca antes la patria tuvo tanto poder económico. ¿En manos de quién? De los trabajadores, del pueblo, de las trabajadoras. Nunca antes. Es lo primero que yo quiero reflexionar recogiendo los documentos que ustedes han elaborado en los talleres, en las reuniones de preparación, ¿verdad? Donde han participado activamente el ministro de Industria, compañero Miguel Pérez Abad, el viceministro y presidente de Corpivenza, economista Juan Aria, la compañera Isis Ochoa. Le agradezco a todos y a todas, camaradas, rostros conocidos de muchos años de lucha. Estamos igualitos, mira. Tantos años de lucha ya. Va acumulándose dos décadas, por lo menos continuas, apuntalando la construcción de un nuevo poder económico en el país, de una nueva fuerza económica. Si vinculáramos este símbolo hermoso de la espada y la tarea que hoy tenemos, podemos decir lo que el almirante en jefa, Carmen Meléndez, me ha dicho varias veces. Bolívar nos liberó del esclavismo español y nos fundó como república. Nos liberó de 300 años. No es poca cosa. Y cuando decimos Bolívar decimos Urdaneta, Sucre, Negro primero, Manuela Sáenz, Luisa Cáceres Arismendi, Ana María Campos. Al final de esa etapa bolivariana, Bolívar se dio cuenta que el ciclo revolucionario se había agotado y se estaba imponiendo como se impuso la traición, la separación y la oligarquía tomó el poder de manera brutal. Pasaron dos siglos y surgió de la profundidad de la moral bolivariana de nuestro ejército el comandante Hugo Chávez Frías, aquel 4 de febrero de 1992, inolvidable fecha de rebelión bolivariana. ¡A la lucha libre! ¡A la lucha libre! ¡A la lucha libre! ¡A la lucha libre! Y Chávez nos independizó políticamente del imperialismo norteamericano, construyó un proyecto nacional venezolano, latinoamericano, caribeña y nos colocó en la vanguardia de la lucha mundial por un nuevo orden internacional pluripolar, multicéntrico, sin imperio, sin hegemonismo. cada uno cumplió su tarea histórica y dejó la huella. Es nuestro camino, es nuestra huella histórica. Bolívar nos independizó de un imperio de 300 años. Chávez rompió las amarras y le dio voz propia a Venezuela. Venezuela tiene voz propia. Venezuela piensa con cabeza propia, camina con pies propios y tiene una voz para expresar la verdad profunda de América. Ahora, tomando esa espada pudiéramos decir, trabajadores de mi patria, trabajadoras de mi patria, ahora nos toca a nosotros lograr la independencia económica absoluta y la construcción de un nuevo modelo productivo, diversificado, que satisfaga las necesidades de nuestra patria, de nuestro pueblo. Tomemos la espada histórica de Bolívar, de Urdaneta, el impulso de nuestro comandante Chávez que está vivo, vivito, vivito y coleando. Pero la tarea que tenemos es tan grande como la colosal tarea que le tocó a Bolívar de ir hasta las montañas de Junín a expulsar y derrotar él con su propia mano un imperio que tenía sus garras 300 años clavada en este continente. Colosal tarea la de Chávez. Venía hablando yo con el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas y venía hablando también con algunos invitados internacionales. Qué tarea tan colosal la del comandante Chávez. Empezar el proceso de nueva independencia de América Latina solo, solito, pues, enfrentar golpes de Estado, sabotaje petrolero, ataques, mentiras, calumnias. Y fíjense, ahí está la obra del comandante Chávez. Esta empresa, por ejemplo, yo recuerdo haber venido con el comandante Chávez y como el comandante Chávez dejó el plan de siembra petrolera y del complejo petroquímico y todos los planes de desarrollo del motor hidrocarburos y petroquímicos andando, diseñado, proyectado. En cada una de las empresas que ustedes trabajan y hoy han venido a representar como vocero, está la huella de Hugo Chávez. ¿Y ustedes saben por qué? Porque muchas de las empresas abandonadas por los capitalistas, ustedes se quedaron dentro de la empresa trabajando porque tenían la fe que la revolución les iba a extender la mano para volver a recuperarla. Y así se hizo. Aquí hay más de 400 empresas abandonadas por los capitalistas recuperadas por la clase obrera. por eso, bueno, vamos a darle la palabra a los voceros para que ustedes hagan un resumen ante el país con las propuestas que han traído empresas recuperadas de los capitalistas salvajes, parásitos, empresas nacionalizadas en manos de la clase obrera y empresas estatales con las cuales vamos a conformar un poderoso sistema, un poder económico, un poder. Tomemos el concepto, un poder económico. Empresas comunales, comunitarias, sociales, para construir un poder integrado de diversas escalas en función de apuntalar los 14 motores, 14 motores, asumidos con conciencia, con honestidad y con máxima eficiencia. Bueno, les ratifico la bienvenida a cada uno y vamos a darle la palabra a el compañero Néstor Tavío, vocero de la mesa de gestión obrera y productividad. Camarada. Buenas tardes, presidente. Néstor es de la empresa Albarca. Correcto, ¿no? Saludos revolucionarios de parte de la clase afuera, camarada. Bueno, igualmente. Adelante, ¿cuáles son las conclusiones de la mesa? Bueno, presidente, antes que nada queríamos ratificarle que atendimos inmediatamente su llamado a la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras para formar parte protagónica en la lucha contra esta guerra económica y estamos de frente en pie de lucha y queremos que sepa que cuenta con la clase trabajadora para acabar con esta asamblea burguesa que quiere recuperar lo que los trabajadores con tanto esfuerzo hemos logrado que esos patronos privados dejaron abandonados sin importarle a las familias que podían quedar en desempleo, presidente. Desde el día de ayer estuvimos todo el día en la sede del INSE de Maracaibo reunido empresas de aproximadamente 20 estados, presidente, y llegando a aproximadamente 94 proyectos en las diferentes áreas siendo prioridad el proyecto de agroindustria para la cual tenemos 32 proyectos tenemos 24 proyectos comunales 14 proyectos de motor de hidrocarburos 8 proyectos de las industrias en general 5 proyectos del plástico 4 proyectos de minería 3 proyectos de tecnología 2 proyectos de industria y transporte y 2 proyectos de construcción de construcción presidente además de esto se aprobó una declaración en el encuentro comprometiéndonos todos a defender las conquistas del pueblo presidente rechazando de antemano las leyes que traigan la asamblea nacional burguesa para llegar a nuestras empresas no permitiremos que ninguno de esta asamblea coloque un pie en lo que los trabajadores hemos cometido que nos dio el presidente Chávez comandante no lo permitiremos nunca aplausos ¡Viva la asamblea con maduro mt! ¡Viva la asamblea con maduro mt! ¡Viva la asamblea! 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 Bueno Albarca Néstor Tavío Ustedes estuvieron en una mesa de trabajo ¿no? Es correcto Presidente Están participando una decena de empresas ¿no? Aquí entre las cuales están las más importantes de transporte están los compañeros de Conviasa del Metro Conferri de Petróleo y Minería está Pedevesa Pequibén Minervén Citgo de Industrias está Cherry Vit Betelca Orinocchia de Guayana están Sidor Alcaza Benalún Cabelún Ferrominera Carbonorca Maderas del Orinoco otras industrias está Benirauto Masven Benemins Rialca del Aluminio está Rialca Alucasa Albarca Sector Aluminio presente Comandante Presente y siempre consecuente Sector transformador del Aluminio Así es Igualmente están 10 plantas cementeras complejo cirúrgico nacional etcétera 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 para que bueno ustedes sepan tengan una visión todos los que nos están viendo a nivel nacional y también internacional tengan la visión del impacto social laboral miles de miles de familias de trabajadores amenazados por la ley de privatización que mañana pretende ser aprobada en la asamblea nacional alerta alerta trabajadores alerta y en segundo lugar lo más importante bueno son decenas de empresas más de mil empresas de carácter comunal social mixta socialista que debemos unificarlas en una sola visión de planificación gestión productividad y máxima eficiencia en función de resultados económicos para satisfacer las necesidades del país máxima eficiencia adelante camarada bueno presidente le puedo hacer una breve ejemplo de lo que es la empresa donde yo laboro una empresa transformadora de aluminio estamos dedicados netamente a la instrucción de perfilería de aluminio presidente somos una empresa recuperada por el comandante Chávez en el año 2011 donde el patrono capitalista burgués estaba dando en abandono la planta no daba el producto final al aluminio sino que traficaba con la materia prima con el aluminio de todos los venezolanos que viene de nuestros minerales y gracias a la ayuda del comandante Chávez que nos entregó la empresa al poder popular a la clase obrera consciente que hoy en día hace vida en esa empresa y hemos aumentado nuestra producción hemos aumentado nuestras ventas estamos en la reactivación de líneas presidente y en este preciso momento estamos ayudando en gran significación a la sustitución de importaciones presidente correcto estamos haciendo en este momento un ahorro al estado con la sustitución de importaciones con los camaradas de Cantebé que le estamos haciendo unas bridas presidente más de 3 mil bridas para comenzar las cuales eran importadas ahora la vamos a hacer con mano de obra venezolana de la clase obrera de los trabajadores sin mayor inversión estamos sustituyendo importaciones presidente muy bien fíjense a mí me han llegado las propuestas centrales que han surgido del encuentro es muy importante ir construyendo el plan en base tomen nota camarada a la agenda económica bolivariana y los 14 motores por ejemplo ustedes por la vocación de la propia empresa Albarca recuperada por ustedes los trabajadores gracias al gobierno revolucionario obrerista del comandante Chávez y el gobierno que yo presido ustedes están en el motor industrial ¿qué número de motor es ese? tercer motor excelente y allí hay un conjunto de decisiones de medidas para sustituir importaciones de insumos de piezas ¿verdad? para incrementar la producción para resolver uno de los más graves problemas que tiene el agotamiento del modelo rentístico y el capitalismo hoy vigente en el país que es el problema de la distribución comercialización y fijación de precios de todos los bienes y productos del país que han sido caotizados por la guerra económica entonces cada empresa debe articular un plan un plan para garantizar aguas arriba sus insumos productivos para cumplir las metas de producción para bajar la estructura de costos ¿verdad? para sustituir elementos que traigamos importados del exterior por la restricción que tenemos de divisas saben ustedes a pesar de que el petróleo producto de la reunión el anuncio entre Rusia Arabia Saudita Venezuela y Qatar ha venido recuperándose levemente el precio del petróleo promedio este año está en 24 dólares el barril un poquito apenas por encima del costo de producción prácticamente estamos ras con ras prácticamente por los gastos en logística movilización etcétera y esa restricción externa debe ser asumida por todo un país productivo entonces todos estos temas que yo te estoy orientando deben tomar nota y deben ser llevados a lo sectorial del motor número 3 industrial y a lo particular de la planificación económica de Albarca en el caso que tú eres vocero y de las mesas yo quiero anunciar que la propuesta que se ha hecho en esta reunión en este taller de trabajo se han hecho dos propuestas muy importantes en primer lugar crear un sistema empresarial socialista que articule todo el esfuerzo productivo de las distintas escalas y capacidades económicas que están en manos de la clase obrera del Estado y de la revolución es lo primero un sistema que los articule bajo un solo plan productivo en sus distintas escalas que garantice los insumos el financiamiento la planificación la producción y la productividad en primer lugar y en segundo lugar articular y fundar el instrumento principal que va a tener el sistema empresarial socialista que es la creación de una corporación nacional productiva que dirija todos los componentes que se han reunido en este seminario y que sean estatales socialistas comunales sociales y de diversas características que la revolución bolivariana ha recuperado ha nacionalizado o ha creado esas dos propuestas yo las declaro aprobadas y paso a crear el sistema empresarial socialista y la corporación nacional productiva aprobado 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 debe integrar de manera inmediata todos los insumos que venimos trabajando en estos talleres y pasar a los lineamientos estratégicos de planificación a las metas por sector a las metas por empresa y a la resolución de los problemas para garantizar las metas productivas y demostrar algo que tenemos que demostrar y podemos hacerlo la clase obrera unida profesional científica trabajadora puede producir más y mejor que cualquier sector aquí en este país y en este mundo lo digo la clase obrera es la que tiene la capacidad productiva el conocimiento sin trabajadores no hay producción eso lo estaba yo conversando estos días con el ministro Pérez Abad los trabajadores son los que hacen el milagro de la producción a cualquier escala en cualquier nivel solamente en los casos de la robótica que han sustituido mano de obra pero al final quien maneja el robot un trabajador un profesional ¿verdad? así que creo esta corporación nacional y voy a poner al frente a dos cuadros que les voy a entregar toda la responsabilidad de su creación instalación articulación confío en sus capacidades profesionales en su honestidad y les pido que se dediquen a tiempo completo lo voy a nombrar presidente y vicepresidente dúo maravilloso para que asuman como equipo esta tarea que les estoy dando hoy lunes 22 de febrero anoten la fecha lunes 22 de febrero del año 2016 nace el sistema de empresas socialistas nace la corporación nacional productiva para articular con un plan con una visión con una capacidad de máxima eficiencia y productividad y satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro país yo le voy a dar la responsabilidad como presidente y vicepresidente de esta nueva corporación nacional productiva para que se dediquen a tiempo completo dialogando con la clase obrera trabajando en los talleres pateando nuestro país al compañero Manuel Fernández y al compañero Juan Aria presidente y vicepresidente respectivamente de la corporación nacional productiva Manuel Fernández Juan Aria entrego en ustedes toda la máxima responsabilidad los dos tienen con qué tienen la experiencia tienen la articulación son profesionales de primer nivel de nuestro país científicos compañero Manuel dirige nuestra empresa socialista Cantebé maneja la metodología la técnica la informática la ciencia la comunicación las telecomunicaciones ¿verdad? al máximo nivel ahorita va partiendo para Europa al Congreso Mundial de Telecomunicaciones porque Cantebé va a estar allí entre las primeras empresas del mundo en telecomunicaciones de tú a tú haciendo acuerdos trayendo inversiones del mundo para Venezuela trayendo tecnología va saliendo mañana al Congreso Mundial de Telecomunicaciones en Europa y el compañero Juan Arias economista trabajador y a quien le debemos la articulación de este taller y de este sistema de empresas en esta etapa presidente de Corpivenza tiene el músculo industrial para impulsar este plan de abajo hacia arriba con mucha fuerza y resultados concretos no quiero show ni comiquita bueno gracias camarada y hermano vamos a darle la palabra a otra vocera vamos a dársela a una mujer una compañera ¿no? todas estas decisiones que vamos tomando en el marco de la agenda económica bolivariana deben tener mira resultados concretos ¿verdad? inmediatos hay que Manuel Juan Juan y Manuel compañeros compañeras Juana Manuela hay que perfeccionar los sistemas de planificación para la producción Miguel Pérez Abad ustedes dos quedan bajo el mando Miguel Pérez Abad vicepresidente de la economía ministro de industria y gran camarada de grandes capacidades a trabajar 24 horas unidos pegaditos ¿ves? se duerme como decía el comandante Chávez tres, cinco horas y va que chuta y lo otro es articulando las redes productivas ¿verdad? Ricardo las redes los sectores Carlos Faría también que ha estado en todo esto camaradas compañeros compatriotas hermanos hermanas esto tiene una de las cosas más importantes que nosotros podemos es que este músculo este poder económico que tiene la patria este músculo logra a través de la planificación económica eulogio niveles de excelencia en la productividad en la eficiencia en el uso de los recursos en la sustentabilidad del funcionamiento económico y demostrar lo que tenemos que demostrar superar los errores que se hayan cometido en errores en planificación en ejecución superar el burocratismo al máximo nivel hace falta dirección direccionalidad buena gerencia no le tengamos miedo al concepto una gerencia revolucionaria socialista con una visión de patria pero es gerencia es dirigir es saber gestionar es colocar los recursos en el punto específico para lograr la meta de producir más mejor es romper romper a todo nivel con la corrupción que ha entrado como un cáncer en distintos niveles de los procesos distributivos sobre todo saben ustedes que en estos días hemos golpeado el ataque al gorgojo ustedes han visto el ataque al gorgojo bueno eso tiene que ampliarse el gorgojo no solo está en la comida el gorgojo se ha metido en los procesos de distribución de todo y tenemos que romper y tenemos que romper eso camarada mira tecnológicamente digitalmente satelitalmente pero más que eso moralmente organizativamente tenemos que garantizar que cada grano de cemento que producimos llegue a las comunidades que necesitan construir sus casas llegue la gran misión vivienda a Venezuela y no llegue a las mafias que se lo revenden al pueblo y si digo cemento pido que no se ofendan puedo decir cualquier producto hay que romper una de las tareas primordiales Manuel Juan Miguel Miguel Manuel Juan compañero el listóbulo una de las tareas primordiales es garantizar elevar la producción la productividad primero sustituir importaciones al máximo aumentar la eficiencia productiva y garantizar que los servicios y productos y bienes que se crean que se producen en el sistema empresarial socialista en todas las cadenas de distribución comercialización cumplan estrictamente el objetivo de satisfacer las necesidades del pueblo y cumplan estrictamente con una planificación y con la ley es una de las cosas más importantes es ir generando como diría nuestro comandante Chávez citando a Mesaros y generando el poder para que en Venezuela se imponga un nuevo metabolismo productivo y de una economía sana porque ellos no generaron al revés con los mecanismos de la guerra económica generaron un metabolismo vicioso de distribución comercialización y fijación de precios de todas las cadenas y de todos los sistemas productivos del país o miento ¿cómo revertir? ¿cómo revertir? el sistema de guerra económica de caos neoliberal de sálvese quien pueda de capitalismo salvaje que se ha impuesto en todos los niveles de la economía del país hay que revertirlo en cada fase de los procesos económicos y este poder que está aquí este poder que está aquí que son ustedes es el principal instrumento que tiene la patria para liberarse de la guerra económica y para lograr normalizar estabilizar la economía y ponerla en el carril del crecimiento económico y del sustento del desarrollo social este es el poder aquí así que esto se va mucho más allá de lo que pudiéramos pensar cuando convocamos este seminario esta corporación nacional productiva es Manuel Miguel y Juan compañeros compañeras compatriotas es el instrumento más poderoso que tiene la patria para vencer la guerra económica son ustedes la guerra económica se vence con trabajo regularizando todos los sistemas productivos distributivos comercializadores y aquí está el poder utilicemos el poder de la clase obrera socialista para regularizar la economía la clase obrera unida mamá ser abertida mamá ser abertida mamá ser abertida mamá hermanada mamá ser abertida tenemos a Belén Belén González es vocera de la mesa de innovación ciencia y tecnología Belén además es trabajadora de guardianas del alba verdad hacen software que sustituyen importaciones bueno Belén tienes la palabra adelante un aplauso para Belén buenas noches presidente ministro gobernador venimos hoy aquí a darle un resumen de nuestra mesa de trabajo todos los tecnólogos científicos investigadores del estado Zulia y de la nación unidos para sacar adelante nuestro país y dar un aporte importante que ahora mismo lo requerimos en nuestro encuentro nacional participamos de tres a seis empresas cinco empresas e instituciones del estado y llegamos a acuerdos concretos a proyectos concretos y puntuales para el desarrollo tecnológico y la independencia tecnológica de nuestro país en primera instancia participó la empresa socialista de capital mixto la cual represento y nuestro planteamiento es iniciar un plan inmediato de sustitución de sistemas privativos en nuestra industria petrolera y en todo nuestro parque industrial por el sistema desarrollado aquí mismo de nosotros nuestro propio guardián del alba es un escala de sistema de control de adquisición de procesos industriales además que esto ayuda a ayúdanos vamos a cumplir con el decreto 3390 que ya lo conocemos así mismo participó la venezolana de la industria de tecnología la empresa BIT y ellos proponen que se comunalice la construcción y la fabricación de los bolsos y de los estuches de las laptops y de las iPads de las tablets para que las comunas puedan desarrollar estos productos y estos productos no se importen sino que las propias comunas puedan construir y fabricar este insumo requerido correcto por otra parte participó la red de apoyo a la revolución y ellos aportan la creación de un laboratorio comunicacional donde se pueda divulgar todos nuestros logros lo que nosotros hacemos para que el pueblo y la gente comience a creer en lo que nosotros hacemos así mismo participó el Instituto Zuliano de Investigación de Tecnología con desarrollo de formulaciones para agroinsumos con otro proyecto igual participó el INSI con el recurso con gestión del recurso hídrico para la reutilización del agua es un ente adcrito a Fundacite son instituciones y fundaciones de investigación que tienen ya proyectos funcionales instalados en los procesos productivos también participó Fundacite y el Colegio de Innovadores Investigadores y Tecnólogos de Venezuela todos los científicos investigadores estudiantes queremos articular las universidades con lo que nosotros producimos para que el estudiantado pueda salir o el joven que sale de la universidad entienda hacia donde vamos hacia donde va nuestro país excelente Belén un aplauso para Belén su exposición fíjense aquí se combinan elementos claves que tienen que ver con decisiones muy particulares de productos y necesidades productos y necesidades yo diría del plan 50 nosotros tenemos un esquema de planificación de la agenda económica bolivariana en primer lugar su gran objetivo es liberar las fuerzas productivas del país superar el rentismo petrolero y generar nuevas fuentes de riqueza material física y financiera un gran objetivo ¿verdad? para ese logro hemos definido 14 motores específicos no estamos por las ramas son 14 motores específicos que ya he explicado en varias oportunidades el primero de todos el motor agroalimentario resolver definitivamente el tema de la producción distribución de los servicios alimentarios del país el segundo motor ¿cuál es? tienen que estudiarlo farmacéutico la industria farmacéutica que ya hemos articulado de manera muy poderosa con los sectores públicos privados con un plan para avanzar entonces en cada uno de los motores hay que integrar el plan de cada una de las empresas y todo eso debe ir rematando en lo que he llamado el plan 50 la definición de los bienes fundamentales que nosotros en la emergencia y en el proceso de estabilización durante todo el año 2016 porque esta emergencia económica ha tocado duro al país y en general a todos los países pues estaba hablando con el ministro Eulio Gil Pino y a nivel del mundo levanten la mano a los trabajadores de la industria de la industria petrolera que están presentes hay bastante mira hay unos 30, 40 camaradas saludos algunos tenía tiempo que no los veía personalmente compañeros de lucha de muchos años bueno fíjense ustedes en el mundo en el transcurso de finales del año pasado y el inicio de este año han despedido a más de 100 mil trabajadores de la industria petrolera producto de la caída de los precios petroleros lo primero que hacen es despedir a los trabajadores lo primero que hubiera hecho Ramos Alup si fuera presidente de la república él dice que va a ser presidente de la república lo primero que hiciera la oligarquía de Coburguesa sería despedir trabajadores como quien lanza arroz al cielo como arroz el golpe ha sido duro duro para las empresas petroleras y para los países petroleros para nosotros también ha sido por eso que los 14 motores después tienen que aterrizar ya están en tiempo en tiempo real como dicen cayendo y corriendo en los productos eso que tú dices de que al lado de las computadoras canaimas que estamos haciendo y entregándolas a nuestros niños no se ha parado con petróleo a 20 el plan de las canaimas para nuestros niños ni se va a parar eso va a seguir mira viento en popa porque las computadoras las hacemos en Venezuela y tenemos que seguir haciendo las computadoras de nuestros niños y nuestras niñas y las tablets de nuestra juventud esa idea que tú trajiste de la mesa de hacer los forros y no importarlos más estamos listos pues tenemos la materia prima bueno hagamos el plan y esas propuestas que ustedes han hecho compañero Manuel Fernández compañero Guanaria esa propuesta está aprobada así que asúmanla en el plan central de lo que ustedes deben articular como producto de este seminario Belén bueno como le decía señor presidente vengo en representación de la empresa socialista de capital mixto guardián del alba nosotros nacimos a raíz del paro petrolero en el 2002 para sustituir el sistema de control y adquisición que estaba en ese momento en manos privativas nosotros hemos nos hemos articulado con el desarrollo de software libre y hemos desarrollado nuestro propio sistema nacional nosotros requerimos o nuestra propuesta es comenzar un plan inmediato de implantación y de sustitución de todos estos sistemas privativos que se pagan en licencia en divisas que el soporte técnico también es de un fulano que hay que llamarlo para que venga y cobren dólares entonces nosotros requerimos pues simplemente participar aportar en nuestro desarrollo tecnológico y nuestra independencia tecnológica eso es muy importante bueno una opinión tuya Manuel Fernández esta propuesta por favor Manuel Fernández no presidente de la corporación nacional productiva del sistema nacional de empresas socialistas un saludo presidente a usted a los compañeros y compañeras que aquí están al pueblo de Venezuela que nos ve primero agradecerle y decirle que estoy muy honrado y que ese agradecimiento y esa honra que siento la mi contraprestación mi contraprestación será la dedicación absoluta a la tarea que hoy nos pone entendiendo la importancia que tiene para el destino de la patria en este exacto momento donde tenemos que reconstruir el tejido económico productivo en particular sobre lo que ella dice si algo tiene tenemos los venezolanos en general y es lo que se requiere a la hora de desarrollar el software es una capacidad yo diría casi que de sobrevivencia de innovar una inteligencia intuitiva que permite y que sirve como guía aparte de todo el conocimiento técnico y todo el fundamento para desarrollar las aplicaciones toca apoyar más decididamente eso porque si bien es cierto que la electrónica en su hardware es muy difícil de desarrollarla en Venezuela porque tiene un nivel de sofisticación muy alto en este momento sería difícil el software si es completamente posible por tanto todas las aplicaciones como las que ella comenta y montones que hay a largo y ancho de la vida diaria tenemos que hacer un apoyo decidido y es posible es decir cuando estamos hablando cuando ella habla de lo que habla sabiendo lo que sabe ella y sus compañeros está trazando una línea donde es posible alcanzar metas y resultados concretos en plazos breves correcto ahora para quienes nos escuchan y nos ven son las seis y cincuenta y tres minutos ¿verdad? de esta hermosa tarde Zuliana el Zulia desde el Zulia el calor Zuliano Belén forma parte de una empresa que liberó a nuestra principal industria petróleos de Venezuela de la dependencia gringa que había metido la meritocracia adeco burguesa meritocrática gente del petróleo que se fueron multimillonarios todos viven multimillonarios en Miami toda la gente del petróleo esa la corrupción hasta los huesos de esa gente ellos le habían entregado el cerebro electrónico de nuestra industria petrolera a una empresa gringa para pagarle bueno los derechos de todo tipo ahí hay muchos detalles ahora esta empresa donde participa Belén logró el milagro de sustituir el cerebro como lo pudiéramos llamar informático tecnológico supervisorio de control y automatización de los procesos industriales de PDVSA y hoy PDVSA es enteramente soberana y libre no depende de nadie para el desarrollo tecnológico interno en cuanto a su centro de operación y hay muchas cosas que aprender de allí de procesos que se han hecho bien otros que faltan por hacer ¿verdad? aquí está la experiencia yo creo que la propuesta que Belén hace hay que aprobarla y la voy a dar por aprobada para que sea llevada al equipo al directorio de la Corporación Nacional de Producción y vayamos a un sistema de software libre venezolano nuestro nuestro libre libre independiente eso si es libre de verdad son las decisiones que hay que ir digamos instalando y que además después sirva para los procesos internos de comunicación dirección ¿cómo se llamaría? Pérez Abad de control de gestión ¿verdad? a tiempo bueno Belén muchas gracias otro aplauso para Belén vamos a darle la palabra a Sinecio Sinecio Mujica de Cabima Sinecio que viva Cabima Sinecio es de la empresa de propiedad social Hugo Rafael Chávez Frías TCU técnico agropecuario Sinecio ¿qué discutió tu mesa de trabajo? ¿qué propuestas trae? Buenas tardes presidente buenas tardes ministros buenas tardes todos los que nos acompaña los compañeros que vinieron de 20 estados bienvenidos estamos en la tierra del Zora Mala comandante área presente mire comandante nosotros el poder popular decía estamos en la en la mesa de economía comunal y que es la economía comunal es el pueblo organizado produciendo eso es lo que es la economía productiva y viene de la comuna pero Chávez decía comuna o nada eso decía Chávez pero también decía también decía que la comuna tenía que ser productiva que su apellido tenía que ser productivo no podíamos crear comuna improductiva y el movimiento popular se está organizando y está en la calle y está produciendo usted ve todas las actividades y todas las empresas que están ahí tocando todas las actividades desde la bloquera de la campintería de la cerradero de los compañeros que están produciendo en el campo hortaliza leche carne cerdo ahí está el poder popular no es el momento de venir a berrear es el momento de guerrear como nos enseñó Chávez vivimos momentos difíciles cuando usted nos orienta usted mismo nos orienta que la situación está difícil cuando nos dice en enero recibimos 77 millones de dólares eso es difícil la propuesta es seguir impulsando usted nos ha orientado el profesor Aristóbulo nos ha orientado en el consejo presidencial de la economía productiva nos dio matriz nos dijo hay que sustituir importaciones y por ahí van los tiros no hay dólares para seguir importando particularmente nosotros que creamos una empresa industrial que no es recuperada es criada por el poder popular de 300 toneladas diarias de alimentos presidente nos atrevimos a hacer eso vaya vela ahí está el comandante área la conoce y nos ayudó también con la carretera y nos ayudó para sacar los equipos de China del puerto cuando era candidato diputado y nos ha ayudado todos los compañeros que creen este proceso ese es el poder popular y no bastó ahí y no bastó ahí tenemos cuatro empresas más una de producción de aquí tenemos una mini planta de alimento concentrado también tenemos un propagador porque la sustitución de importación nos dicen que no podemos traer más soya que tenemos que impulsar verdaderamente la moringa que tenemos que impulsar la siembra la titonia para sustituir la soya y que tenemos que sembrar los campos de maíz y el poder popular ha presentado un plan de siembra y lo primero que dijimos para sembrar hay que tener la semilla y ya estamos construyendo los bancos de semillas vayan al para Mucuchí como los compañeros comuneros se atrevieron a hacer un banco de semillas de papa y ahorita está beneficiando más de 400 productor de papa sustituyendo lo imposible que creyó ese hombre que está ahí Chávez ese hombre que está ahí él fue el profesor de nosotros él fue el profesor de nosotros y seguirá siendo no lo vamos a traicionar no vamos a fortalecer no es el momento de pedir esta revolución quiere que le demos y le vamos a dar cuente con nuestro apoyo aplausos aplausos Gracias, Inesio. ¿Quién te puso ese nombre, Inesio? Papá, presidente, ya él murió. Y lo que pasa que lo cumbre es, de mi nombre, es que se lo puso al último de la familia y tuvimos ocho. Los demás, Ega, Oscar, Rubén, y al último, se puso a Inesio y yo lo asumo. Un aplauso a Inesio, gracias, Inesio. Mira, muy importante, Luis José, Luis José Marcano, camarada, joven, ministro, un aplauso Luis José Marcano. Ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, Luis José, y a todo el equipo de trabajo tuyo, a Jordán, que nos escucha por allá, a los viceministros, viceministras, a todos los equipos comunicacionales de creadores, creativos del movimiento popular, del sistema de comunicación bolivariano, todo lo que estamos articulando, a los compañeros y compañeras que dirigen medios comunitarios, me escuchan radios, televisoras, que dirigen periódicos, por ejemplo, el excelente periódico Correo de Lorinoco, dirigido por nuestra camarada de Cire Santos Amaral, extraordinario periódico, de verdad, de gran calidad, periodística. A todos ustedes que me escuchan, empezando por Luis José, nacido en Clarinas, estaba en Suárez, profesional venezolano. Hay que visibilizar y buscar por la vía de su visibilización todas estas experiencias productivas, exitosas, que desde el éxito nos interpelan a todos a trabajar, a producir, a mejorar lo que dice Sinecio. No venimos a pedir plata, venimos a dar trabajo, producción y resultado. Eso es una consigna, Luis José, el tiempo del pedido y del regalado se acabó. Es un tiempo de articular la capacidad de producción, de crear una nueva visión, la cultura del trabajo, construir sobre la cultura del trabajo, la articulación de los valores de un país que tiene que ser un país potencia y que lo tiene todo. ¿Que se han cometido errores? Sí. Pero de lo que se trata es de ver hacia adelante, cómo hacemos para articular lo nuevo productivo, para ir resolviendo los problemas y los Sinecio. que se han cometido Belén, y voy a decirlo mil veces, y Aristóbulo lo está diciendo, diez mil más, en todas las instancias donde va. Tenemos que elevar la capacidad productiva. ¿Verdad? Aquí yo tenía un conjunto de líneas que he recogido de las propuestas que ustedes traen por escrito y las que han expuesto. Tenemos que enfrentar con productividad, con un plan productivo, que dé resultados a esta etapa de emergencia económica. Una verdadera emergencia. Y además en el mundo se avizora una crisis financiera que va a golpear duramente a los países económicamente, y cuando eso llegue, debe encontrarnos a nosotros ya con, mira, los motores prendidos, trabajando, avanzando. Primero, enfrentar con un plan productivo, con resultados, Manuel, Miguel y Juan, Miguel, Juan y Manuel, esta etapa de emergencia. Resultados concretos. En el campo de la producción, insisto, un millón de veces, en el campo de la nueva distribución, y de la comercialización y la fijación de los precios de todos. Ir creando la nueva dinámica, la nueva situación, estabilizando, superando la guerra económica. Haciendo el punto y círculo productivo y distributivo. Tomado de ustedes también. Acaba de decirlo Sinecio, con la experiencia productiva de alimentos, ¿verdad? Lo dijo Belén con la experiencia de la tecnología. Y lo dijo Néstor con la experiencia industrial de la transformación y el procesamiento del aluminio. Mira, tres experiencias. Néstor tiene 28 años. 28 años. Industria recuperada por ellos. Abandonada por el capitalismo. Procesadora de aluminio. Y con moral y capacidad productiva, profesionales de la patria. Clase obrera profesional. Belén también 25 años. Trabajadora de la ciencia, la innovación, la tecnología, los software, el hardware. Todo esto, pues, de la computación, la tecnología. Con resultados concretos. No vienen en el aire, pues. No son las repúblicas aéreas, que dijo Bolívar, no. Resultados concretos. Y Sinecio, que tiene 60 años de cabima y que viene con resultados concretos y crecientes en la producción de alimentos. y con la moral que da trabajar, trabajar, pero trabajar para los demás, no para el enriquecerse y robar a los demás como hacen por allí unos gorgojos pelucones. El gorgojo pelucón que trabaja para robar a los demás. No, Sinecio está trabajando. Son tres resultados y con la experiencia de ustedes yo tomo aquí y yo anotaba palabras que ustedes dijeron. Hemos sentado las bases del socialismo productivo. Debemos avanzar hacia un proceso para cambiarlo todo, para perfeccionar los mecanismos de planificación, gestión y para avanzar hacia un sistema de empresas socialistas que permita el crecimiento de una nueva visión económica y gerencial del desarrollo del socialismo venezolano con base venezolana para la satisfacción de las necesidades materiales, físicas y espirituales del pueblo venezolano. Tomaba estos elementos igualmente les recuerdo debemos enfrentar con la verdad Luis José, Luis José, Luis José, con la verdad la sarta de marañas, intrigas, mentiras, medias verdades, manipulaciones y basuras que lanzan de la Asamblea Nacional la decuburguesa contra ustedes los trabajadores. Mañana ellos van a meter una ley para privatizar todas las empresas que están en manos de la clase obrera. Me acaba de avisar el diputado jefe del bloque de la patria Héctor Rodríguez que mañana pretenden aprobarla en primera discusión. Ustedes se van a dejar quitar las empresas para que las privaticen a cuatro gorgojos pelucones. bueno, defendámoslo con dos líneas de acción. Uno, producir cada vez más y mejor y dos, a la calle a movilizarse a denunciar a los diputados de la derecha burguesa. Aquí en el Zulia busquen a los diputados búsquenlo con nombre y apellido. Saquen la cara de ellos, la gente no ni los conoce y exíjanle cómo es esto que van a privatizar las empresas que le pertenece a la clase obrera y a los trabajadores. ¿Con qué derechos? ¿Ah? Les toca a ustedes defender eso. Ustedes cuentan conmigo, pero mi fuerza es la fuerza de ustedes y la fuerza de ustedes en la calle va a ser la fuerza que yo voy a tener para detener cualquier ley que pretenda violar los derechos del pueblo y violar la constitución. Y tomando nota Aristóbulo Miguel Ángel Ricardo Isis el Consejo de Vicepresidente Consejo de Vicepresidente Manuel y Juan de manera especial a ustedes porque le cae la responsabilidad directa. Aquí es necesario para fortalecer todos los procesos ir a un nuevo proceso de formación y recoger y recoger los exitosos métodos de gestión gerencia dirección administración que hay en distintos lugares del país en distintos sectores. Ustedes recogen tres métodos seguro que si nos ponemos a un taller a revisar cómo dirigen ustedes cómo planifican cómo administran cómo gestionan de ahí va a salir una maravilla de la nueva gerencia socialista de la nueva visión de administración eficiente socialista ¿verdad? Ahora no nos dé pena decir porque lo que estamos construyendo es nuevo el capitalismo es lo viejo y malo el socialismo es lo nuevo que construimos entre todos y lo bueno porque lo construimos entre todos alerta lo que voy a decir oído oído todos y todas no nos dé pena decir que nos falta mucho en formación y en forja de métodos económicos eficientes para la gestión administración y dirección de los procesos productivos de todas las empresas que están en manos del pueblo quizás esa sea la debilidad que hoy marca transversalmente a todo el sistema económico a unos más a otros menos ¿ustedes están de acuerdo con este diagnóstico? yo lo he recogido de la experiencia de todos estos años cuando uno llega a una empresa y le dice ah Miguel Pérez Abad ¿cuál es tu estructura de costo? pincena patinada ¿cuáles son tus métodos de administración? ¿cuáles son tus resultados de este mes? ¿cuáles son tus resultados esperados del próximo mes? ¿cuál es la inversión que necesitas para incrementar la producción? ¿cuál es el punto de equilibrio para lograr la sostenibilidad del proyecto? aguas arriba de donde te surtes tú y nutres de tus materias de funcionamiento insumo aguas abajo como distribuyes y comercializas ¿verdad? entonces no sólo de ganas hay un dicho muy cristiano ¿no? no sólo de pan vive el hombre que le gustaba mucho repetir al comandante Chávez lo cual reconoce que el hombre vive de pan pero no sólo de pan vive el hombre vive del espíritu del sueño de Dios aquí pudiéramos decir en términos económicos no sólo de ganas y de voluntad se puede llevar los proyectos económicos socialistas hay que llevarlo con la técnica la gerencia moderna hecha por nosotros y nosotras el conocimiento la ciencia de la economía miren ustedes saben qué significa economía ¿de dónde viene la palabra economía? viene del griego economía significa en griego oikos administrar ordenar y economía casa administrar la casa ordenar la casa y eso tiene una ciencia en general las ciencias económicas durante los últimos 30 años fueron penetradas y envenenadas por el neoliberalismo y el neoliberalismo marcó toda la ciencia económica o el econometrismo Juan Aria ¿te acuerdas? que lo estudiábamos hace 30 años el econometrismo que es una derivación tecnocrática de la economía uno puede tomar instrumentos de todo eso pero lo que sí es cierto es que nosotros necesitamos ordenar como quien ordena yo me imagino Manuel Fernández yo me imagino en la industria espacial quien ordena el lanzamiento de un cohete ¿verdad? y prepara hasta el último detalle para que nada falle es el desarrollo más alto de la técnica del ser humano lanza esos cohetes que llegan por allá bien lejos cohetes de transmisión de exploración de comunicación así debemos ser nosotros con esa exigencia y calidad que aquí nadie diga no eso está tan comido no del uno al diez si yo midiera la capacidad nuestra para dirigir las empresas yo diría estamos en uno y tenemos que elevar esa calidad porque el conocimiento lo tenemos el corazón lo tenemos tenemos lo que no tienen ellos corazón amor por esta patria y todo lo hacemos por amor ahora tenemos que perfeccionar los métodos económicos de dirección de las empresas plan y proyecto de patria tenemos aquí está aquí está proyecto económico lo tenemos ninguna generación en doscientos años tuvo un proyecto de país nosotros lo tenemos además este proyecto de país es ley de la república de obligatorio cumplimiento agenda económica bolivariana para salir de las dificultades catorce motores lo tenemos tenemos plan para esta coyuntura de emergencia la derecha no tiene ni proyecto histórico ni tiene plan para esta coyuntura de emergencia lo que tienen es ambiciones hambre de poder mezquindad egoísmo se le sale la baba por el poder en sí mismo entonces esto yo lo digo y creo que pudiera ser hasta lo más importante que hoy diga y que hoy decidamos y así como lo digo tenemos que hacerlo bien y rápido esto no es para que se planifique y dentro de un año nos volvemos a ver vamos a inaugurar ta 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 no esto es cayendo y corriendo lo sigo diciendo yo creo que nosotros llegó el momento de articular el conocimiento alrededor de la corporación nacional de producción del sistema de empresarial socialista crear un instrumento formativo de una nueva técnica de administración dirección productiva de las empresas socialistas y del estado y por eso creo que hay que crear valga la expresión y así lo anoté en el estudio de los materiales que me trajeron las propuestas y al calor de lo que ustedes han hablado hay que crear una nueva escuela de gestión productiva de las empresas socialistas de nuestro país una escuela para forjar los gerentes los directores las gerentes los dirigentes para forjarlos y formarlos en la técnica de la correcta administración con la visión productiva yo lo anotaba así en conversación de trabajo una escuela práctica de gestión productiva de las empresas socialistas que forme en el marco del sistema de empresas socialistas desde la corporación desde ya los forje y los forme ustedes en un sistema de escuela utilizando bueno las videoconferencias y tontas instrumentos que hoy tenemos antes era obligatorio digamos la clase presencial física en un local eso es muy bueno pero ahora perfectamente todas estas cosas se transmiten a través de videoconferencias y de sistemas de comunicación donde puede hacer puede multiplicarse las posibilidades de formar a centenares de centenares de compatriotas que están al frente de todas las empresas yo creo que hay que inmediatamente armar un programa central diagnosticado los problemas que tenemos e inmediatamente echar para adelante yo creo que este quizás es la mejor respuesta a la cantaleta de Ramos Alup de que las empresas en manos de la clase obrera no pueden producir y hay que entregárselo a la oligarquía pelucona del país es la mejor respuesta prepararnos para producir mejor para producir más para la eficiencia para la productividad estudiar forjarnos formarnos y ir estableciendo Miguel Pérez Abad los manuales de gestión administración dirección formación de la nueva gerencia socialista de la nueva generación de empresarios socialistas de la clase obrera venezolana así que es la otra orden que le doy a Manuel Fernández a Juan Arias y a todos ustedes camaradas recogiendo sus propuestas bueno ya casi para terminar esta jornada me dicen que quiero saludar bueno a los descendientes del general en jefe Rafael Urdaneta está el bisnieto querido compatriota Alberto Urdaneta Domínguez y también ha llegado uno de sus tataranietos Alberto Urdaneta Urdaneta gracias que Dios los bendiga gracias por estar con nosotros bueno me dicen que ustedes aprobaron un documento también una declaración bueno vamos a escuchar la declaración vamos a darle la palabra al compatriota Roberto Antonio Romero de 63 años de Barquisimeto trabajador para que proceda trabajador de PDVSA no lo conozco de muchos años para que proceda a compartir con todo nuestro país la declaración que han aprobado sobre la ley de privatización fíjense ustedes Luis José fíjense ustedes yo voy a hacer una crítica a quien escribió esto aquí y yo no sé cómo se titula tu documento el documento me permite cómo se titula declaración de los trabajadores y trabajador de las empresas recuperadas ocupadas nacionalizadas creadas comuneros y tecnólogos populares más nada ese es el título ok entonces fíjate a mí me ponen aquí para que ustedes vean hasta dónde llega el pensamiento de quienes escriben esto pues es una crítica a nosotros mismos miren lo que me ponen aquí si yo leo esto quedo como un ridículo porque este no es el concepto nuestro así ellos llamen su ley su ley basura su ley privatizadora como la quieran llamar porque el diablo llama todas sus intenciones con los más bonitos nombres ellos le pueden poner ley para la producción y productividad etcétera del país pero al final es una ley de un cuchillo para clavarse en la espalda a todos ustedes y privatizar y saquear el país como lo hicieron cuando gobernaban que privatizaron Sidor Cantebé y Asa y acabaron con la estructura económica del país Ramos Alup y compañía te lo digo Ramos Alup ahora ya volvieron ahora tienen que irse pronto se irán será la canción pronto se irán bueno mira como pusieron aquí Roberto Antonio Romero realizará declaración política en contra del proyecto de ley de activación y fortalecimiento de la producción nacional entonces falta de orientación porque esta es una ley de privatización esto es una ley de saqueo ellos la llamarán así pero es la ley saqueo la ley privatizadora y la clase obrera tiene que salir a enfrentar en toda su forma a la calle y derrotarla cuenten con mi apoyo para derrotarla vale la crítica y vale la rectificación también Roberto Antonio que nos va a cantar Roberto Antonio bueno marejada exactamente bueno buenas noches a todos los camaradas presentes residentes ministros viceministros Aristóbulo Juan al compañero Eulogio el compañero Orlando Chacín que lo tenemos por aquí PDVSA no solamente aporta divisas con la venta de nuestro petróleo o gas sino la capacidad y la voluntad política de nuestros trabajadores en función de recuperar empresas de aportarle a la producción nacional con las capacidades que podamos tener en un momento dado obviamente este es un momento de hablar poco y hacer mucho así nos lo demanda el momento histórico y entiendo que la la tarea que tenemos no es solamente producir y a él apelaría a una reciente intervención de nuestro redactor del preámbulo de la constitución donde plantea que la está planteado es seres virtuosos para sacar este proceso adelante que ese será parte de la responsabilidad de la nueva corporación de tener trabajadores virtuosos para sacar este proceso adelante este hay un movimiento de base fuerte presidente dirigido a la soberanía tecnológica y aparte de lo que dijeron aquí los compañeros voy a hacer mención a uno un ensayo que se hizo en Morichal de los compañeros del taladro PDV 100 junto con una empresa recuperada por los trabajadores en Dorca quienes construyeron diseñaron unos dientes para las mordaces de los taladros ya está aprobada en Morichal y eso es ahorro de divisa con los trabajadores actuando y esa es una corriente fuerte que existe en la base y sé que esa corporación le va a dar respuesta a ese clamor de los trabajadores y a esa actitud de los trabajadores paso a leer la declaración de los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas ocupadas nacionalizadas criadas comuneros y tecnólogos populares los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas ocupadas nacionalizadas creadas comuneros y tecnólogos populares reunirlos en los espacios productivos del INSEES en la ciudad de Maracaibo Estado Zulia el 21 de febrero del 2016 en cumplimiento de las líneas establecidas por el compañero presidente obrero Nicolás Maduro conformamos mesas de trabajo organizadas por motores y sectores productivos con el fin de proponer soluciones a los problemas de producción y distribución de bienes y servicios romper los mecanismos perversos del rentismo petrolero y desmontar sistemas y subsistemas que obstruyen la construcción del socialismo bolivariano somos conscientes de que la dificultad económica es una expresión de la guerra de cuarta generación orquestada por la derecha nacional e internacional al frustrar el acceso de bienes esenciales a nuestro pueblo no es cierto que la revolución bolivariana haya tomado empresas productivas para quebrarlas al contrario rescató rescatamos empresas abandonadas y otras usadas como instrumentos de delito por parte de la burguesía parafutaria por ejemplo Inbeval propiedad de Andrés Sosa Pietri quien siendo presidente de PDVSA se pagaba y daba el vuelto vendiendo todas las válvulas que la industria petrolera requería además involucrado en el paro petrolero defraudó a los trabajadores abandonando la empresa igual situación ocurrió con Inbeval Aceites Diana Sanitarios Maracay Agurisleña entre otras el comandante Chávez ordenó sus expropiaciones con el propósito de defender al trabajador a su familia y la producción y distribución de los bienes y servicios respectivos aún sabiendo que se trataba de empresas obsoletas o quebradas que requerían una alta inversión asimismo el presidente Chávez ordenó crear nuevas y numerosas empresas para la satisfacción de las necesidades del pueblo la nueva asamblea nacional de Ocoburguesa y Edion de Azufre pretende privatizar a favor del gran capital oligárquico medios de producción fábricas y servicios donde el pueblo venezolano está haciendo serios esfuerzos por salir adelante quieren privatizar las tierras que el comandante Chávez le devolvió al pueblo campesino y trabajador con la ley de tierra quieren aprobar leyes demagógicas cuyo fin último es privatizar los derechos humanos pretenden expropiar a la familia de los terrenos sobre los cuales están construidas sus viviendas de la gran misión vivienda Venezuela y privar a un gran número de familias del futuro de tener una vivienda digna asimismo privatizar esta pretensión neoliberal generaría despidos masivos tanto del sector público como del privado frente al proceso de inclusión social que inició nuestro eterno libre comandante Chávez es importante resultar que nuestro socialismo bolivariano no es contrario a la propiedad como posesión plena legítima y legal de un bien para vivir con justicia y dignidad pero si somos contrarios a expropiar y privar a millones de venezolanos del derecho a las tierras a los medios de producción para desarrollar plenamente nuestro modelo de inclusión base de una sociedad justa y amante de la paz con la revolución bolivariana se reconocía el derecho del pueblo a tener medios y modos de producción no dejemos que privaticen el futuro de Venezuela con estas leyes que promueve la derecha por cuanto vieran los siguientes artículos el 3 el 5 el 62 el 70 el 75 el 85 el 118 el 184 299 305 y 306 de nuestra carta magma nosotros como clase trabajadora organizada productores tecnólogos populares comuneros y otras organizaciones sociales llegamos a las siguientes conclusiones en defensa de la propiedad social pública y de los derechos del pueblo declararnos en movilización permanente en rechazo de esta ley de privatización convocar la primera concentración nacional que debe ser obviamente para el día de mañana que la asamblea nacional pretenda aprobar este adefesio tercero declararnos a la asamblea permanente para realizar debates en cada comuna o en cada entidad de trabajo que cada trabajador trabajador esté consciente del contenido de esta ley de privatización nos comprometemos a seguir acompañando a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en la construcción de un poderoso sistema socialista productivo que articule todas nuestras capacidades en función de convertir a Venezuela en una potencia nos declaramos en revolución bolivariana dispuestos a enfrentar a quienes pretenden a reventar los logros que nuestro comandante eterno nos legó y mantendremos a toda costa incluyendo a costa de nuestras propias vidas de ser necesarias la noche oscura neoliberal amenaza el horizonte empujemos el sol para que triunfle la claridad no dejaremos que privaticen el futuro de Venezuela Maracaibo 21 de febrero del 2016 viva Chávez viva Chávez viva el legado de Chávez viva la revolución bolivariana viva la propiedad social viva el camarada Maduro viva la clase obrera unida que viva la patria bueno bien contundente bien contundente el documento que ustedes han aprobado en este taller más de mil empresas y varios miles de trabajadores y trabajadoras yo podría decir millones y para complacerlos a ellos millones porque ellos se alegran cuando yo digo así se están metiendo con la columna vertebral del país la clase obrera y yo sabía que ustedes iban a responder con esa calidad de ese documento que ha expresado clase obrera productiva es el sostén de una patria de un país 14 motores en cada motor está la clase obrera ustedes y también está la comunidad empresarial que hemos invitado la comunidad empresarial productiva bienvenidos y bienvenidas clase obrera unida y comunidad empresarial trabajadora jamás seremos vencidos ni vencidas aliados naturales del trabajo de la producción de la vida en todo caso somos muy severos con los gorgojos los parásitos por allá ustedes saben quienes son todos sabemos quienes son gorgojo pelucón si yo digo gorgojo pelucón ustedes que dicen ya saben claro todos saben el gorgojo pelucón y los gorgojos decía algo muy importante y con eso yo quiero primero quiero agradecerle a todas y todos por el esfuerzo que hacen por nuestro país y quiero agradecer por la realización llena de calidad humana de capacidad política y de alto nivel creador e innovador a todos los dirigentes que han participado en este seminario del sistema de empresas socialistas agradecerles a ustedes y a través de ustedes a todos los trabajadores y trabajadoras hasta el último rincón del país que nos están viendo en este momento en su propia empresa en el centro de trabajo en la oficina un saludo a todos y a todas allá están aplaudiendo pues allá en los talleres unirnos miren unirnos tener conciencia de clase tener conciencia de patria y tener conciencia de lo que defendemos hoy y como acaba de decir Roberto Antonio en su documento las amenaza América Latina está amenazada miren lo que le acaban de hacer a Evo Morales ustedes vieron yo conversé hoy con el compañero jefe indio del sur Evo Morales y de aquí le mandamos un aplauso por su valentía su honestidad que viva Evo Morales Evo 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 hubo una elección ayer para una enmienda muy puntual yo le dije a Evo bueno Evo están esperando los resultados finales yo le dije Evo sea una cosa o sea la otra nosotros hemos pasado por todas las vicisitudes Evo hasta el día de ayer llevaba de 8 8 8 elecciones en 10 años y 8 victorias siempre Evo ha ganado con 60 63 65 este es el resultado electoral más estrecho que hay de acuerdo a lo que me contaba el presidente Evo Morales y están pidiendo paciencia serenidad al pueblo de Bolivia para sus resultados finales pero hay una amenaza contra los procesos populares progresistas revolucionarios de cambio porque la derecha latinoamericana unida al ombligo del imperio norteamericano no respeta reglas de juego mira lo que le hicieron a Evo una campaña sucia y desde Venezuela desde el Zulia lo decimos Evo Morales es el líder más honesto que jamás haya conocido Bolivia y digo que América es un líder íntegro y vienen a acusarlo de una cantidad de cosas que no tienen nombre todos los días una campaña todos los días contra Evo para destruir a Evo y destruir el proyecto de los pueblos originarios de Bolivia y quien está detrás de eso el imperio norteamericano que quiere destruir todos los procesos independientes progresistas revolucionarios de América Latina y el Caribe el imperio estadounidense está detrás de la guerra sucia contra todos nosotros quiere desgajar destruir e instalar en América Latina y el Caribe otra vez la larga oscura y horrorosa noche neoliberal imperial como tú lo has dicho Roberto Antonio quieren volver pero no pueden por un lado ni pueden por el otro pero hacen daño me contaba el presidente Evo Morales algo que yo no sabía resulta que el miércoles en el cierre de campaña le inventaron que le había surgido un hijo a Evo yo le dije al comandante Chávez le hicieron lo mismo y un escándalo pues todas las televisoras en cadena pues contra Evo las redes sociales eso es una guerra sucia que nosotros sabemos quién la hace desde Miami no voy a decir el nombre aquí porque empavo este acto pero a cada cochino le llega su sábado y estoy seguro que ese cochino en Miami le va a llegar su día y se va a secar y el escándalo pues miércoles jueves viernes contra la población la mente del pueblo y Evo apenas puede salir un ratico de una rueda de prensa y decir tres cosas le lanzan mil plomazos contra tres y luego el día de las elecciones me dice el compañero Evo Morales salió una mujer también a decir que había sido novia, esposa no sé qué cosa de Evo y le armaron un escándalo una novela pues tratando de vulnerar la moral de un hombre de la integridad de la altura de la capacidad de Evo Morales hay más lo mismo hicieron en el pasado con el comandante Chávez y yo recordaba conversando con el presidente Rafael Correa otros casos fuera de nuestro continente lo mismo hicieron con el líder y presidente revolucionario y socialista Nelson Mandela en Sudáfrica y después al pasar del tiempo me decía Rafael Correa pasa el tiempo entonces sí convierten a Mandela en héroe la derecha trata de agarrárselo para ello y él me decía Correa seguro dentro de 20 años la derecha saldrá a decir viva Evo no Evo es nuestro líder y a robarse los símbolos de los pueblos así que hay que estar muy atentos Roberto Antonio compañeros y compañeras con la arremetida imperial contra los procesos de cambio progresistas y revolucionarios lo mismo hizo la oligarquía contra Bolívar por eso es que yo he convocado al Congreso de la Patria y aspiro y espero que ustedes trabajadores compañeros compañeras Will Osvaldo y todos los compañeros que estén aquí líderes lideresas asuman la convocatoria del Congreso de la Patria y levantemos una nueva y poderosa fuerza bolivariana del pueblo para enfrentar aquí la guerra sucia de la oligarquía y lo digo desde aquí con amor con fe con confianza con absoluta convicción el año 2016 es un año complejo estamos dando una batalla dura pero cuando uno ve la conciencia de ustedes trabajadores trabajadoras y cuando uno ve la disposición de lucha de hombres y mujeres de toda la patria uno dice año 2016 por muy duro que seas aquí está el pueblo dispuesto a luchar dispuesto a trabajar y seguir construyendo nuevas victorias económicas políticas sociales y humanas así va a ser este año 2016 años de avance años de superación de dificultades y años de construcción de lo nuevo que viva la agenda económica bolivariana que viva la clase obrera productiva que viva la nueva corporación nacional productiva socialista hasta la victoria siempre buenas tardes hermanos y hermanas que viva el Zulia ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau